Amanefí cansado Con ganas de despertar Ha sido una noche angustiosa Prendido de una llama Que se iba extinguiendo Tiempo atrás tuve la fortuna De tener un ángel custodiando mis sueños Con sus pequeñas manos Soportaba el peso de las travesías nocturnas Y cuando amanecía Para mí todo era energía y fulgor Amanecí cansado Y la angustia con su sabor amargo Y ese sudor frío que te hiela el alma Qué ganas de despertar Por los clavos de Cristo Quiero poner los pies en tierra Y levantarme Salir corriendo Y olvidar lo más rápido posible Pero no puedo Mis pies se hacen polvo Mis piernas desaparecen Y en mi garganta se hace un nudo Que ni la saliva puede atravesar Estoy despierto O sigo en ese sueño terrible No lo sé No consigo hilar Un pensamiento coherente El miedo La angustia Y la llama que se apaga Siento la suavidad De una sábana de seda Sobre mi rostro Murmullos Y voces quebradas Mi voz suena en mi cabeza Como un eco sin retorno Una voz Huérfana de palabras Esta noche Que tanto te necesitaba Me dejaste solo Tus pequeñas manos No estuvieron Para soportar El peso del destino Y el sueño Dejó de ser pasajero Para ser eterno Tan eterno Como irremediable Te espero en la luz Pero no tengas prisa La vida que conocemos En este lado Es más ecímera Que el vuelo De un insecto Te espero en la luz Te espero en la luz Te espero en la luz